Hola chicas, hola chicas, mi nombre es Elio de T Y el día de hoy vengo a traerte un mapa el cual te va a gustar Porque tienes que destruir casas O destruir lugares o zonas Pues la cosa es que tienes que destruir Así que vamos a empezar ya con este mapa No hay más preámbulo, no hay tampoco un lugar de presentación Simplemente inicia aquí y ya está A ver, vamos a ver como destruimos esto Me ha salido ahí un letrero Y pues, pues no sé, vamos a buscar por aquí Y vamos a ver la manera en destrozar esta casa Destruirla Tenemos un flame Por aquí nada Por aquí un lingote de hierro Y bueno Podemos hacer Un mechero Y ahora con este mechero, a ver Tómalo, tómalo Ahora con este mechero pues Pues quemarlo, no, o sea que más puedo hacer No me vaya a quemar yo, no sé si yo muera Ah bueno Así de fácil Solamente hay que quemar la casa Y ya está Yo esperaba ver la casa quemada O sea, arder en fuegos todita Pero no, solamente quemé el centro Y listo, pasamos al siguiente nivel Veamos Como destruimos ahora esta parte de aquí Que sería la casa de nieve El iglú Y... Pues no puedo entrar Y ahí hay algo Ah, veo Veo, veo Mis ojitos ven Lo que es Una antorcha de redstone Y nada más Y aquí Mis ojitos ven TNT que no puedo tomar Y es una pena Eh... Oh, oh, oh Mira, entré, entré, entré a la casa Hay un bug Hay un bug Entré y me quedé aquí dentro Ahí hay una puerta Genial Una puerta a la cual pasar He salido Bien Eh... Ahí está la antorcha del resto No lo puedo tomar O sí Pero a ver, ¿cómo entré? Entré haciendo esto Bien, perfecto Pero no se puede tomar No se puede tomar la antorcha Es una pena Es una lástima Y por aquí No se puede salir Y por acá A ver, a ver, a ver Si salgo Bien, perfecto Es shifteando, eh Para salir shifteando Pero vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Estoy acá Tonteando Ah... Pues nada por aquí Nada por acá Un palo Cambric TNT Ajá Bueno Eso viene bien Ya he tomado ya el TNT Y tengo Dos y ocho ¿Por qué se han puesto separados? ¿No se pueden juntar? No se pueden juntar Bueno Eh... Más cosas por aquí Pues ya nada ¿Verdad? Pues nada Vamos a ir a la casa Era por aquí para entrar A ver Oye Ahora no puedo entrar Dios mío A ver Por favor Déjame entrar A ver Con la manita así Ahora sí Eh... Bueno Vamos a colocar por aquí un TNT Y a ver qué pasa No se puede Que no se... Ah, sí se puede Es la de aquí, eh No, no Los ocho TNTs que tengo aquí No Si no era el otro Eh... Pues bien Ahora Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ah... Ajá Subir esto Supongo Voy a escalar Y lo vamos a escalar Primero hay que mirar bien Por dónde voy a subir Jaja No hay que subir así Para lo locado No, no, no Hay que pensar bien Hay que usar el cerebro Así que vamos a pensar Vamos a mirar hacia arriba El camino viene por aquí No, por aquí no sería Ah... A ver Para subir Yo tendría Que ir por aquí Creo A ver Vamos a ver Vamos a ver Si logro subir hasta arriba No, aquí me trabo Quiere decir de que no es así Sería por aquí ¿Verdad? De aquí llego hacia allá Y de allí tengo que voltear Bien, perfecto Vamos allí Vamos Y voy a ver si puedo llegar hacia arriba Por aquí No se puede Eh... Ajá Ya sé Tienes que tirarte hacia el otro lado Eh... Estoy brinco aquí Luego vamos hacia arriba Eh... Por acá Seguimos avanzando Eh... Ahora Hay que ir por este costado Que la tengo muy difícil Madre mía A ver Nuevamente Vamos Vamos a ver Hasta aquí he llegado Ahora Madre mía Madre mía No sé Bueno en este parkour Ya lo saben Pero puedo pasarlo Tranquilos, tranquilos No se aloquen Puedo Casi, casi, casi Una vez más Vamos allí Muy bien Vamos, 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 vamos Eh... Esto viene por aquí Esto viene por acá Y ahora Quedito No, no, no Es que me pongo en la esquina y cae Un momento Puedo pasar esto Jaja Confían en mí Van a ver que sí puedo Ahora la cosa es saltar hasta aquí Y... Guau Bien, muy bien La hice bien Perfecto Ahora ya estamos aquí Y el problema va a ser Que tengo que brincar hacia allá Y de ahí subí Jaja Am... Pues bien Vamos a ver si puedo Eh... Hágame barra Por favor Eh... Tengo que poder ¿Cómo no voy a poder esto? ¡Hum! Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, a ver Por aquí Vamos Y ya estoy casi arriba He llegado arriba ya Es un hecho Perfecto Jaja Am... Y ahora Hay que tocar ese botón ¡Hum! ¡Hum! No se puede Eh... Ajá Jaja Best hauser ever A ver No puedo Aquí Hay cosas Aquí Hay cosas Veamos 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 Aquí Debe haber algún bus Para poder subir Creo que hay un bus ¿Verdad? Creo que sí ¡Oh! Perfecto Ah y de aquí veo todo el mapa Eh... Son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho niveles que nos faltan Porque ya pasé Con esta sería la tercera Entonces son diez niveles Si no me equivoco Mira Una, dos, tres Eh... Cuatro La de allá Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once Once niveles Pues bueno Al menos voy a pasar tres O cuatro Esta sería la tercera Así que la cuarta Si sobrado la paso A ver Le damos clic aquí Ya le di Y empieza a desaparecer El árbol ¿Verdad? Bueno Hemos pasado al tercer nivel Y estamos ya En el cuarto Y aquí hay una puerta Bueno No es una puerta A lo mejor Si hay una placa No Bueno Ahí lo dejamos Y vamos a ver Que hay por aquí Porque hay un señor aldeano Señor aldeano Y mate Te llama a él Ah Por una cabeza Me da un nether star Hmm Interesante Eh... Y me y también Por un bloque de restos Me da Un Un Cobbler O sea que sería Me da una De tela de daña Y la de acá Pues por una palanca Una cabeza Ah entiendo Aquí está la palanca Y aquí la cabeza Y de este lado La cabeza Y la estrella Todo tiene sentido ¿No? Todo Todo tiene sentido A ver El de aquí Que hace El de aquí Que da Ah me da por ocho Eh... Una puerta Y esa puerta Seguro que la pongo allí Pues no sé A ver Vamos a ver a este tipo Una estrella Y un bloque de restos Ya la tengo Eh... Eh... Lo que tengo que hacer Sería tomar Las Palancas Que no puedo Tomarlas No se puede Tomar las palancas Porque hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Justo ocho Para la puerta Así que Eh... Aquí hay un Ah bueno Jaja Ancambric Lever Quiere decir que con esto Puedo tomar Las palancas Muy bien Vamos a sacar las ocho Rapidísimo Eh... Aquí hay tres Aquí ya tengo cuatro Aquí ya tengo cinco Por aquí ya tengo seis Por aquí ya tengo siete Y ahora ya tengo las ocho Genial Y con las ocho Debo cambiar Aquí ¿Verdad? Sí Ocho cabezas Ocho cabezas Muy bien Ahora las cabezas Iban por aquí Para que me dé Eh... Unas estrellas Muy bien Tengo ya Ocho estrellas Y ahora ir aquí arriba Para que me dé restos Uh... Uh... Jaja A ver Ocho por aquí Y me dan Ocho bloques Y luego era por acá Ocho bloques Para ocho telas De araña Muy bien Muy bien Ahora me falta Por aquí Tomar solamente La puerta ¿No? Perfecto Tengo ya la puerta Oh Me había asustado Pensé que desaparecía Dios mío A ver Ahora lo vamos a colocar aquí Justo aquí Muy bien ¿Y qué pasó? Nada Bueno A lo mejor Oh Mira Se abre la entrada Muy buena Eh... Se abre la entrada Y ahora magic Un TNT A ver Un TNT Un TNT Por aquí me parece Que he visto un redstone ¿Qué hago? Lo coloco aquí Muy bien Ahora Boom Boom Bueno Eh... Wow Pasé al cuarto nivel Bueno Este sería el quinto Prácticamente He pasado el cuarto Ya Pues ya sabes Son como 11 salas Así que te vas a divertir Un montronón Yo voy a dejar aquí el video Puedes descargarlo En la descripción del video Va a estar Porque continúes No quiero hacer mucho Spoiler sobre el mapa Para que puedas Divertirte Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y... Bye